Bueno, este video es chiquito, yendo de una ciudad a la otra. Se llama Hall Brook, y es solo para mostrarles un poquito más de los paisajes donde ando, lo bonitos que son, y bueno, por ahora, nada más, es una ciudad de paso, nada más. Ok, pero yo me quedé parqueado, acampé afuera de la ciudad. Este es Hall Brook, Arizona. Just, I was going through Hall Brook, just to enjoy. And somebody parked the truck, his truck, a little dangerous. It was a little high. Me olvidé de decirle que alguien parqueó, alguien estacionó el auto un poco alto, el auto, el camión un poco alto. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal de nuevo? Hola a todos, este es el cráter más grande del mundo, está en Arizona, y bueno, ese día estaba muy ventoso, este, pero, y me olvidé, como siempre, me olvidé de llevar el micrófono con, para el viento, para el ruido, con el supresor de ruido, con la esponjita. Este, entonces tuve que grabarlo así nomás, como siempre mi memoria es muy mala, espero que les guste, no tomé muchas fotos, porque tampoco hay mucho lugar para, de dónde sacar fotos, ¿no? Es solo la escalera esa, y nada más, bueno, espero que los disfruten un poquito. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!